Proyecto Socioproductivo Un espacio de encuentro con la comunidad educativa Los proyectos socioproductivos responden a las necesidades y potencialidades de las comunidades El jefe no paraliza, digamos, sobre producción de maíz No caigo, ojuatapi, orechigo, solamente ojuatapi, quesaraori Cogichayco, primeramente, no caigo, tarpuigo, chigamanta, llanqueigo, chigamanta Cogichayco, no caigo, quesara, más que todo Utiliza el gota antapas, consumir gotas, chigamanta, marimotepe, consumir gotas Y a veces, la vida, mezclar gotas Para realizar el PCP, tenemos que participar todos los actores Primero es la planificación, donde vamos a organizarnos nuestro equipo Donde va a estar encabezado por el director Las autoridades originarias, las juntas escolares, padres de familia, estudiantes En sí todos participan Queridos colegas, hermano Junta, debemos de realizar lo que es el proyecto sociocomunitario productivo También quisiera argumentar sobre el PCP, ya que en la unidad educativa contamos ya con el horno Entonces sería continuar con el PCP para poder ya de una vez producir lo que son los derivados del maíz La verdad, muy interesante, me gustaría también con la ayuda de ustedes que podamos trabajar Entonces en este momento lo vamos a realizar un acta para que nuestro consejo y todos los maestros vayan firmando En esta mañana vamos a iniciar con la práctica Señorita Eva, para vos, ¿qué es la seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria son alimentos diarios que comemos nosotros Para todos, ¿qué tipo de alimentos consumían durante la pandemia? Yo y mi familia en mi casa hemos consumido mote, huevo, pan y calabaza Por ejemplo, ¿qué es esto? Maíz ¿Quiénes han traído maíz blanco? Muy bien ¿Quiénes han traído maíz amarillo? Muy bien Todos tienen este maíz Ustedes preparen los derivados de maíz en su casa con su familia, señoritas y jóvenes El proyecto socioproductivo es que nuestros estudiantes del municipio la teoría lo plasmen en la práctica En sus familias, en sus comunidades, que vayan desarrollando lo que es la productividad Hemos visto que tiene grandes valores intuitivos el pan de maíz Ahora, cómo se ha participado es con la organización, con la reunión que hemos tenido juntamente con la Fundación Machaca Mauta Quien ha sido una de las instituciones que nos ha apoyado Uno en la organización, en la orientación al padre de familia, al estudiante Mediante esta actividad se ha podido también hacer que cada una de las familias puedan crear un medio de sustento económico para cada uno de sus hogares Jaya, 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 municipio, muñecas Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!